La cabeza y los pies Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Gustas, vamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal, en aquella playa No podré olvidar, mi chica ideal Ojos de cristal, en aquella playa Me logró conquistar ¡Arreguachos! Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Gustas, vamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Estrella de los bailes, ¡báilale! ¡Eso! Estábamos en la playa Estabamos en la playa, las olas tu piel mojaban Mientras que yo miraba tu bikini azul Se clave el viento y su pañuelo voló Lo recogí y un beso me dio Y por la noche nos fuimos a mi habitación Ay amor, me robaste el corazón Una noche de pasión, me fuiste sin decir adiós Ay amor, te llevo en mi corazón Donde quiera que yo voy Tu recuerdo va conmigo Olvidarte no he podido Baila, baila ritmo de la banda Baila, baila hasta el amanecer Siente el ritmo, mueve tus caderas Este baile te va a enloquecer Baila, baila mi preciosa linda Baila, baila tú lo vas a ver Este ritmo no tiene fronteras Baila nena hasta el amanecer Baila, baila tú lo vas a ver Baila, baila tú lo vas a ver Baila, baila tú lo vas a ver Se siente bueno el calor en la pachaca Te invito a ver como la gente goza y baila Todas las chicas preguntan por un gordón Un gordito curioso, cachetón y goloso Bonito y bailador Trae la barriga que parece gallera Pues comen tanto que siempre la trayera Este gordito no conoce la dieta Le gustan las cervezas Dulces de chocolate Lechona y chicharrón Es el gordito que barre Es el gordito que barre Es el gordito que barre Que barre, va a reventar Es el gordito que barre Es el gordito que barre Es el gordito que barre Que barre, va a reventar Síguenos en nuestra página de Instagram Arroba DJ Mau Oficial Arroba DJ Mau Oficial Estás escuchando a DJ Mau Oficial Pero miren como se mueve ese amor Miren como se mueve esa morena Miren como melea su cinta Miren como se mueve con candela Morena, morena, morena Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Su mamá tomó la culpa Hoy sería la desanimó Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Su mamá tomó Su mamá tomó la culpa Hoy sería la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ya guardaba Se duchaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras Mentiras Yo no le rogo Ese tiempo ya se acabó Y échale mis rayos Puro tierra caliente Y por esa calle vive la que a mí Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que mi corazón lo siente Ay, qué horrible sufrimiento, quisiera mejor morir Yo no creía que tú, me hubieras abandonado Yo no creía que tú, me hubieras hecho pa' un lado Sufrimiento de dolor, que mi corazón lo siente Ay, qué horrible sufrimiento, quisiera mejor morir Por pensar que tú volvieras conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El signo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las cingeras Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no llenó con nada Este amor La única vez que supe amar Yo no tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero un sol huye y tú Ni te acuerdas de mí Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrido Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque no me la empocó De poderme mirar Y que se me quita En la luz de tus ojos ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? ¿Quién me muero por tu amor? Tú sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de licor No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel copas Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas Te besaste a llorar Si yo ni siquiera Me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te perdí Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel opal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas Empezaste a llorar Pa' que andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Síguenos en nuestras páginas Oficiales No es caer a mi Cristóbal Soy de arranque Para trabajar El retiro Barrio De la perla No lo he de olvidar Y si miento Se llama humildad Y la cumbre es igual Cuántos me quisieron humillar Soy buena O más nunca dejado Lo debo aclarar Si el dinero se gana La paz en nada Se da igual Para los que critican Mi chamba Que me da ganar Y desde abajo Buscándole al jalo Poco a poco El equipo ha mirado Que pesa mi clave Y a la orden del uno Y del tres Siempre me han de mirar Amigos que en el cielo Han de estar También detrás de celda Buscando una oportunidad La factura De una vida Recia No es fácil pagar Es por eso Que siempre Al pendiente Tenemos que andar Al pendiente De mi capitán Cuatro letras Traigo en la bandera Pa' representar Somos gente Del uno Y ninguno Se le ha de arrimar En Jalisco Tenemos terreno Que se ha de cuidar Y San Judas La seguridad Y no presumo Pero si se ocupa Tengo pa' pelear El doble R Para mis amigos A que ando en Jalisco Para Por eso Que siempre Al pendiente Tenemos que andar Al pendiente De mi capitán Cuatro letras Traigo en la bandera Pa' representar Somos gente Del uno Y ninguno Se le ha de arrimar En Jalisco Tenemos terreno Que se ha de cuidar Y San Judas Hasta seguridad Y no presumo Pero si se ocupa Tengo pa' pelear El doble R Para mis amigos A que ando en Jalisco Para recalcar Mándame ya A la tumba Que es lo que esperas Ya no castigues Tanto a mi corazón Si ni siquiera puedo Mover un brazo Por eso En mi presencia Me hace traición El viento sopla Que el frío Hacia afuera No más rechinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las veredas Y a mi me siguen Cubriendo nubes negras El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tuple la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mi si no regresas Y a mi si no regresas Un día van a enterrarme Amigo cantinero Amigo cantinero Llené otra vez mi copa Porque sé que esta noche Me voy a emborrachar Quiero sentirme solo Que nadie me moleste Porque siendo muy hombre Porque siendo muy hombre Sé que voy a llorar Amigo cantinero Llené otra vez mi copa Porque sé que mi vida En mi no va a acabar Por culpa de una ingrata Por culpa de una ingrata Que burla mi cariño Que cambió mi destino Para hundirme en el mal Por culpa de una ingrata Que burla mi cariño Que cambió mi destino Para hundirme en el mal Amigo cantinero Amigo cantinero Yo no sé que ha pasado Solo sé que a su lado Yo siempre fui ilegal Amigo cantinero Llené otra vez mi copa Porque sé que mi vida En mi no va a acabar Por culpa de una ingrata Que burla mi cariño Que cambió mi destino Para hundirme en el mal Por culpa de una ingrata Que burla mi cariño Que cambió mi destino Para hundirme en el mal Amigo cantinero Yo no sé que ha pasado Solo sé que a su lado Yo siempre fui ilegal Amigo cantinero Amigo cantinero Llené otra vez mi copa Porque sé que mi vida En mi no va a acabar Por culpa de una ingrata Que burla mi cariño Que cambió mi destino Para hundirme en el mal Por culpa de una ingrata Que burla mi cariño Que cambió mi destino Para hundirme en el mal Móndices Y doing También Estangere En mi en la ingrata Y en el mal new Noel Y ahí encargo al compadre Te van calento V Ouch much Claro DDD Aunque lo trate de negar, que siempre a ti te voy a amar, aunque estés fuera de mi vida. Yo que juré nunca tomar, que nunca me iba a emborrachar, estoy hundido en la herida. Que ya perdí la dignidad, lo reconozco es la verdad, que hasta mi orgullo lo ha perdido. Si ella era todo para mí, y para siempre la perdí, mi vida no tiene sentido. Yo que muy hombre me creí, yo que fui macho entre los machos, hoy solo puedo presumir, de ser el rey de los borrachos. Porque por ti yo me perdí, yo me perdí, yo me perdí, me enamoré de tu hermosura. Jalé la banda, toco una tanda de canciones para ti, acá entre nos, lloré con dos. Así me pongo, desde tu maldito adiós. Hice pucheros, con los primeros tequilas que me tomé. Dieron las diez, pero después, dieron las once y te maldijo otra vez. Por presumir, a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña, me lograste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos, Me hundiste en el olvido, por creer, que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, Quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Me están escuchando las vistas exactas de la perrilla y no. Y síganos, bella, con los cuatro de Durango. Una vez tan noches, yo voy a buscarte, voy a seducirte, voy a arrinconarte. Como un gatito llegaré, de un salto a tu balcón, miau, miau. Y con mis caricias ya verás, que te hago ronronear, miau, miau. Quieras o no quieras, yo seré tu gato a malandrín. Una de estas noches, con mi serenata, mostraré las uñas, tú no te me escapas. Con un maullidito roncomé, dirás a ti que sí, miau, miau. Una luna llena nos dará, la luz para el festín, miau, miau. Y en algún tejado, tú y yo, haremos el amor. Este es un baile que yo les traigo, este es un baile pa' que lo bailen. Este es un baile pa' que lo bailen. Se baila pa' atrás, se baila pa' delante, se baila pa' los lados y se baila agachadito. Se baila pa' atrás, se baila pa' delante, se baila pa' los lados y se baila agachadito. Voy a explicar cómo debes de bailarlo, pa' que lo bailes y salga parejito. Voy a explicar cómo debes de bailarlo, pa' que lo bailes y salga parejito. Todos vamos a hacer cinco filas o seis, con la mano en la cintura, todos tienen que agarrarse. Todos vamos a hacer cinco filas o seis, con la mano en la cintura, todos tienen que agarrarse. En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustarías a nadie Con lo que yo te tengo pensado Me castigaría por la huacharaca 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca, besos para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las tendré Por eso a tu lado siempre me verán reír Con la suerte mía de que sea así Y con eso saludamos al compa Iván en Puerto Carrillo Y para toda la raza del Estado de México Y arriba de la sierra primo Para la raza de Tepe Hoy no más, liberados compa Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío no ha dejado de sufrir Sabes que siempre serás para mí Tus amigos, hechiceros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A bailar el zongirongui Muéveme tu zongirongui Qué rico tu zongirongui Sabroso tu zongirongui A bailar el zongirongui Muéveme tu zongirongui Qué rico tu zongirongui Sabroso tu zongirongui ¡Eh, je, je, hey! Y esto es el ZongYongu pero con el quiseo va muy grande Zongy, elongy, 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 zongy, elongy, elongy Zongy, elongy, 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 elongy De Puebla para el mundo Su majestad El gran líder ¿Me entiendes? ¿Verdad? ¡Verdad! Plánchame mi camisa, planchame mi pantalón Porque los del gran líder están tocando hoy Plánchame mi camisa, planchame mi pantalón Porque los del gran líder están tocando hoy Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quedar Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quedar Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Les doy la media vuelta y les meto las rodillas Las saco en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesilla Toda la gente dice ¡Qué bueno es pa' quebrar! De tanto que las quiebro, las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué bueno es pa' quebrar! De tanto que las quiebro, las mando al hospital Y esta para que la bailen todos mis compas De Durango, Morelos, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero y mi Puebla ¡Iñor! Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis botas de cowboy, mi chamarra de cuero Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis botas de cowboy, mi chamarra de cuero Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre Y es que las quiebre Venga y les meto las rodillas Tú sabes que desde ese tiempo eres mi tormento Te has convertido en que si me alimento Una necesidad para vivir Tú sabes lo que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso, sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo no hace mi imaginación Y te he buscado siempre en acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que se me ilusió No haces que tanto mal No quisiera olvidarme del tiempo Que a tu lado perdí Haber caminado más lento No habré llegado en el preciso momento En que te conocí Porque llevo tatuado en el alma o mal Recuerdo de ti Porque a tu lado aprendí cuánto duele Ya no quiero vivir Ansiedad Me sigue a todas partes No me deja en paz Soy preso del recuerdo Y no puedo esquivar Por más que lo he intentado No puedo olvidarte El dolor Me cubre cada espacio del corazón Me lleva de la mano lo de si y o si yo Y si el suelo oscuro ya no brilla el sol Ay, qué justo fue el amor Porque llevo tatuado en el alma o mal Recuerdo de ti Porque a tu lado aprendí cuánto duele Ya no quiero vivir Ansiedad Me sigue a todas partes No me deja en paz Soy preso del recuerdo Y no puedo escapar Por más que lo he intentado No puedo olvidarte El dolor Me cubre cada espacio del corazón Me lleva de la mano la desilusión Y si el suelo oscuro ya no brilla el sol Ay, qué justo fue el amor Ay, qué justo fue el amor Para qué seguir si tú ya no me quieres Impresionante No hay noches No me tocas y me duele Se terminó nuestro amor Cuántas madrugadas Esperando me despierto que me hablaras O que al menos con tus labios O que al menos con tus labios me tocarás No hay manera de serte feliz Mejor dímelo Mejor dímelo Dime Que tú ya no me quieres Dímelo Que estás cansado de mi amor Que te molesto el corazón Mejor dímelo 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 Porque yo no te lo puedo decir Mejor de mí Sin sentirlo se acabó el amor Emigró no sé a dónde Las promesas Las promesas en promesas se quedaron Y mis besos te cansaron Nuestro amor se va Se pierde Se evapora Y ninguno de los dos Reacciona A aquel sueño Que llenó tu corazón Se ha cambiado en un montón De defectos y maldad Algo que no te mereces No soy tan culpable Como tú crees Si todo se acaba En algo tienes la culpa Me aterra la idea De no verte más Pero es necesario Dar punto final A nuestra historia Y quién de los dos Dirá el primer adiós Y quién de los dos Llorará hasta cansarse Así sin sentirlo Sé bueno es tu amor Hoy nada nos une Y no encontramos cómo Decir adiós Decir adiós Hora y minutos Se consumen sin cesar En el reloj Y aunque es domingo El tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Veo los pájaros silbar En el mismo cantar De aquella tarde El viento con su aroma Es el mismo que soplaba Con tu adiós Desde que no estás Igual que ayer Tu antier Hoy es viernes Me está matando El mismo vacío El mismo cielo El mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha Un desastre No pasan las horas Los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Perdona si te ofenden Mis palabras Pero te juro brotan De mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme Viviendo en un mar de yalto Pidiendo a Dios un consuelo Por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar Un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor De que valieras tanto De que valieras tanto De que valieras tanto Para llorarte noche a noche En mi cuarto Para perderse el alcohol Como lo hacen tantos Discúlpame mi amor De que valieras tanto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!